Hola familia Pincha, ¿cómo están? Bueno, quiero contarles que estoy feliz de volver nuevamente a casa. Ojalá poder hacerlos felices a ustedes también y poder disfrutar todos juntos. Les mando un abrazo grande y ya nos veremos pronto. Atentos, pinchas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, no podíamos arrancar de otra manera que con el goleador, ¿no? Con Guido, Marcelo, Carrillo, mandándoles un saludo a todos. Obviamente esto salió en las redes oficiales de estudiantes, pero bueno, lo compartimos acá. Así queda el registro de las primeras palabras de Carrillo como nuevo jugador de estudiantes. Seguramente lo veamos el próximo 21 de enero en el partido amistoso frente a Independiente del Valle. Pero hoy vamos a hablar de un montón de novedades. Y voy a traer un debate que hablamos la semana pasada y que lo vamos a hablar seguramente en los vivos. Que vamos a estar haciendo postpartido frente a Peñarol y frente Atlético Tucumán el jueves y el domingo. Así que cada día que haya partido vamos a intentar hacer un vivo posterior para análisis, sensaciones, reírnos un rato. Intentar que salgan ustedes también del otro lado. Estamos trabajando en eso. Más allá de que tenemos las vías de WhatsApp donde nos pueden mandar sus audios y muchas veces salen, también podemos hacer un Discord, un Zoom, lo que sea. Bueno, estamos trabajando en esos. Así que, como siempre, gracias, gracias. No dejen de suscribirse que estamos ahí pisando los 4.500, tenemos ya los 5.000. Dale, vamos que vamos. No cuesta nada, suscríbete. Estamos atrás con Carrillo y Zapiola entrenando en Uruguay. Recuerden, estudiantes están entrenando ya toda la semana con estos dos partidos amistosos. Vamos a ver qué equipo pone valvo y en un ratito de eso voy a hablar. Pero quería tomarme medio segundo para responder un montón de mensajes que nos mandan siempre en todos los videos. Les quiero agradecer en serio porque a veces, parece joda, ayer leía que nos mandan saludos desde Comodoro Rivadavia, te mando un abrazo grande, desde Verónica, desde todos lados. Me acuerdo, nos veían de Egipto, de Estados Unidos, de España, hay un montón de gente que me escribe, no solo de La Plata, así que si estás viendo en La Plata, decime en qué barrio estás. Sé que tenemos seguidores en Berazategui, en Quilmes, en Capital, así que gracias a todos. Y les aclaro de que nosotros, yo no estoy solo, obviamente está Juan y también, que el otro día estuvo en Citibel y grabó todo el material que vieron hermoso ustedes. Yo estaba en Mendoza y hice la intro con lo que yo había visto por televisión y él que estuvo ahí en el country. Y la verdad que estamos intentando que salga lo mejor posible, lo más prolijo que se vea, que se escuche bonito. A veces fallamos, gente. No hay otra. Porque esto, lo queremos hacer profesional y queremos vivir de esto. Pero bueno, tenemos que ir trabajando poquito a poquito para que salga lo más prolijo posible. A veces va a salir mejor y a veces va a salir mejor. Pero quédese tranquilo que le ponemos todo el amor del mundo. Y si se sube algo es porque entendemos que en gran parte se escucha y se entiende y se ve claro. Pero obviamente que a todos nos gustaría tener, no sé, el estudio de Tinelli, por decirlo de una manera, o ser Ibai, tener un mega estudio. Bueno, por ahora no va a pasar, pero estoy seguro que va a terminar pasando y va a ser este año, el 2023, que esto no para de crecer. Así que era una reflexión breve, porque a veces se dan esos debates en los comentarios y yo algunos respondo, otros no, porque me parece que tampoco hace falta tanta exploración. Pero bueno, vamos a meternos en lo que nos respecta hoy, porque hoy me levanté al mediodía y estábamos charlando con un amigo que me escribe el mediodía y me dice Che, estoy loco con este equipo, ¿cómo lo ves? ¿Es viable o no es viable? Le mando un abrazo grande a Edu, un amigo mío de toda la vida. Fue quien nos prestó todas las remeras de la selección argentina que estuvimos mostrando en el Mundial. Un enfermito del fútbol, un enfermito de estudiantes y me decía, me dice, mirá este equipo, te volvés loco, me dice. Le digo, bueno, a ver, ¿con qué va a salir? Me dice, yo pondría una línea de cinco, me dice. Con Andújar en el arco, Godoy, Muñoz, el corcho Rodomero, Saíd Romero y Emanuel Mas. Sería el corcho, obviamente, como tercer central, que se pueda jugar de central o de cinco. Y adelante jugarían Benja, Roleiser, el ruso Azkazíbar, Sosa, Bozeli y Carrillo. Acá a Roleiser lo banca mucho porque me dice BR10. Ya es fanático de Benja, Roleiser, que para mí tiene que ser la llave de este 23. Entonces, hago un repaso. Y yo les planteaba este debate la semana pasada. ¿Qué equipo va a poner, Valvo? Entonces, con la producción con Juan y estábamos pensando, che, vamos a hablar de este debate. Que están todos los grupos de WhatsApp, con todos los pinchas que hablás, en todas las radios. Todos lados están diciendo, che, ¿cómo va a jugar? Si llega Azkazíbar, Valvo, va a tener un quilombo bastante importante. Ya voy a contar algo de Azkazíbar, pero hablemos de fútbol. Un ratito, un ratito. Y salgamos del mercado de pases que es importante y hay noticias positivas, pero también tienen que ver con el fútbol. Porque vos, ahora vas a tener un montón de jugadores y un montón en el medio y arriba. Tenés cuatro delanteros que podrían ser titulares. Voseli Carrillo, sí o sí. Y atrás, Mauro Méndez y Mateo Pellegrino. Y en el medio, Corcho Rodríguez, Sosa, Azkazíbar, Suki, Dejan Verón, Bautista Kosubiski, El Chino Piñeiro. Son siete nombres. Es una locura. ¿Qué equipo va a poner Valvo? Vos vas a jugar 4-4-2, 4-1-3-1. Vos vas a jugar, como acá me están diciendo, con línea de 5. Me gustaría la línea de 5. ¿Por qué? Con Godoy y más podés atacar. Repito, me gusta este equipo que me pasaron. Es un equipo de un fanático como ustedes. Que de vez en cuando va al country y le gusta el fútbol, pero no tiene ni idea, no es información. Estamos jugando. Y yo me prendí. Porque por ahora, Valvo no puso nunca la línea de 5. Entonces yo le digo, me gusta, pero desde el lado periodístico, si puedo decir de alguna manera lo que yo te puedo comentar. Y Valvo por ahora no ha puesto la línea de 5. Como me están remarcando. Y es la idea de muchos pinchas para que jueguen todos. Porque en este equipo te juega Muñoz, que hay que ver cómo está. Que juegue Corcho de Oríguez, que juegue Sosa, que juegue Ascacíbar, que juegue Rollacer, que juegue Carrillo y que juegue Bocelli. A vos pincha que me estás diciendo del otro lado, que si ya estás imaginando este equipo y te estás volviendo loco, te digo que Piatti no está. O sea, Piola no está. O sea, van al banco de suplentes. Suki no está tampoco. Bueno, me parece que nos estamos ilusionando con este estudiante que se va armando. Y ahora sí me pongo un poco más serio porque el Ascacíbar viene bien, como yo venía contando. Vamos a ir actualizando todos los días un poquitito, pero se está destrabando toda su salida de Alemania. Yo creo que la parte más difícil es con los alemanes y no tanto con los italianos. Por lo menos por ahora hay que ver cómo se termina dando. Recuerden de que el libro de pases en Europa llega hasta fin de mes al igual que la Argentina. Así que esto se puede llegar a dilatar. Yo creería que no. En el mejor de los casos en estudiantes sospechan y tienen la idea que el próximo 21 de enero se podría estar haciendo también la presentación del rusito Santiago Ascacíbar contra Independiente del Valle en la noche de los leones. Que las entradas van a salir por estos momentos, así que estén atentos a las redes sociales de estudiantes que van a estar ahí prendidos. Pinchas, les propongo este debate. ¿Qué equipo armarían con Ascacíbar? Porque la semana pasada hablamos con Carrillo, pero si se suma Ascacíbar. Y va a tener que jugar. Pero no puede salir el Corcho Rodríguez, para mí. A Ascacíbar ya lo limpiamos, ya en mi cuenta. Dejan Verón lo mismo, Kosubisky lo mismo, Piñeiro lo mismo. Creo que los tres pibes, Verón, Kosubisky y Piñeiro son importantes, pero por ahí con tanto nombre me parece que sería una picardía. Me vuelvo loco si estudiantes juegan con Verón, con el Corcho, con Roleiser. Yo pondría a los pibes del club, ¿no? O sea, Piola debería jugar, pero bueno, no sé dónde, no sé dónde. Tampoco me molesta que tenga variedad el técnico teniendo en cuenta de que vas a tener triple competencia. Y que si hay muchos jugadores y vos los mantenés a todos bien enchufados, la competencia interna tiene que potenciar a todos, a todos los rendimientos. Así que uno baja el nivel, a tope, está el otro. Dale, entra este. Vos no metiste un gol y tenés otro atrás, ¿eh? Dale, que te pisa los telones. Ojalá que sea así. Vamos a poner una pausa. Lo vamos a escuchar a uno de los delanteros de estudiantes que habló en las últimas horas con la gente de Teis Sport que está en Uruguay. Lo vamos a escuchar a Mauro Méndez hablando de su pretemporada y de lo que le enseña a Balbo y también la competencia de lo que venimos hablando con Carrillo y con Mauro Bocelli, obviamente. Lo escuchamos. La verdad que muy, muy contento de estar acá. Estoy feliz de la vida de estar en este club. La verdad que ahora tener una pretemporada con el plantel, conocer mucho más a mis compañeros, todo me está haciendo muy bien a lo personal. Y bueno, en lo grupal, no hay nada que decir. Tenemos un plantel tremendo de jugadores de mucha experiencia, una mezcla de jóvenes también que creo que va a fortalecer mucho para que este sea un gran año. Hiciste una cantidad de goles inmensos en Montevideo Wanderers, acá en tu tierra. Y bueno, en estudiantes estás ahí peleando todavía para tratar de ganarte un lugar. Como goleador, ¿qué es lo que sos? Sí, sí. Bueno, el año pasado en Uruguay fue muy bueno. Y bueno, me dio la oportunidad de llegar acá a otra liga, otra competencia. Qué bueno. Estoy tratando de afianzarme, ganándome mi lugar de a poco. Y bueno, si Dios quiere que este año sea con muchos goles. ¿Cómo es Abel Balbo como entrenador? Lo que conociste del nuevo técnico que tiene estudiantes. Es un 9 implacable, lo fue en su momento. No, sí. Él tiene una idea muy clara. Él viene con una idea de lo que es de Italia, de mucho de lo táctico. Trabajamos mucho lo táctico. Hizo mucho hincapié hace cuando arrancamos lo defensivo. Ahora estamos trabajando más en lo ofensivo para los delanteros. Nos da muchas herramientas para los movimientos, para quedar de cara el gol. Y eso es muy bueno y le estamos sacando mucho fruto. ¿Algo que te haya sorprendido de él en estos días? No, y creo que lo que más me sorprendió también cómo transmite las cosas, los tips que me da. También porque él fue delantero. Yo estoy aprendiendo mucho de él, de Mauro, ahora de Guido que llegó. Y bueno, estoy tratando de sacar el fruto mejor de todo. Y bueno, que sea todo positivo. José Elie Carrillo, la tenés brava ahí para pelearla. Sí, sí. Había una linda competencia, una linda competencia. Pero bueno, una competencia sana. Como te dije, había un plantel tremendo. Y bueno, que juegue el mejor. Bueno, pinchas, un poco por ahí iba mis sensaciones de la jornada. Hablar un poco de fútbol y lo que sería, ¿no? Que ya se nos acerca el torneo con estos amistosos que va a jugar estudiantes en Uruguay. Frente a Penerói, frente a Atlético Tucumán. Después jugás contra Independiente del Valle. Y ya se te acerca el debut del torneo con Tigre. Así que vuelven los vivos. Vuelven las sensaciones. Vuelve el cara a cara con ustedes. Gracias, obvio, siempre. Y los espero en comentarios. No dejen de suscribirse, obviamente. Pero los espero en comentarios. ¿Cómo armarían ustedes este equipo? Porque yo la semana pasada había dicho que Lolo estaba mejor que Muñoz. Y todos me dijeron, che, Andy, ¿qué te parece? Y bueno, después terminó jugando. Me sumo un punto a mí. Pero bueno, también Muñoz ahora se operó. Salió todo bien. Eso está claro. Hay que confirmarlo. Muñoz está todo ok. En 10 días seguramente vuelva a entrenarse con sus compañeros. Así que ojalá que también lo mismo, Muñoz se la ponga difícil a Balbo. Porque de ahí también tenés a los dos refuerzos, a Guasone y a Seguir Romero. Más a Lolo y a Muñoz. Y al pibe Santi Núñez que te viene atrás comiendo los talones que tiene un hambre bárbaro. Así que, queridos pinchas, les mando un abrazo grande y nos reencontramos la próxima. Gracias. 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 Gracias.